Movilización hoy de los trabajadores de Airbus Albacete en apoyo a sus compañeros de Puerto Real Cádiz porque se quiere cerrar la factoría y como consecuencia arrastraría la destrucción de 300 puestos de trabajo. Hay carga de trabajo, hay futuro industrial y lo que tiene que haber es voluntad negociadora. Por eso desde el Comité de Interempresas estamos anunciando que cejaremos en la defensa de nuestro sector, de nuestros puestos de trabajo y de nuestros centros y acudiremos a cuantas medidas sean necesarias. Los sindicatos respaldan que este sector es estratégico y que factura más de 100.000 millones de euros al año, de los que 1.200 proceden de nuestra región gracias al trabajo de 3.800 empleados. Aporta el 3% del PIB en Castilla-La Mancha. No puede ser que estas multinacionales, o en concreto Airbus, llegara a un acuerdo el año pasado con el presidente del gobierno para una serie de cuestiones, planes industriales y cargas de trabajo y nos veamos abocados en esta situación que se está planteando y se está poniendo encima de la mesa. Castilla-La Mancha se encuentra, según cuentan los sindicatos, en una situación delicada dispar porque la factoría de Illescas está sumida en un ERTE. En Illescas, en estos momentos, todavía sigue por encima el problema del ERTE y los despidos de los más de 200 trabajadores de la plantilla o de la planta de Illescas y aquí en Albacete, como bien decía África, es una situación distinta, sobre todo por lo que fabrican, por lo que se hace aquí, por el negocio. Pero aún así, aunque aquí no hay problemas en estos momentos de carga de trabajo, pues sí que tenemos que velar por la prevalencia y el permanecer un sector estratégico. Como decía al principio, ha dejado tanto para la economía que se tiene que mantener como sea y a costa desea. Los sindicatos van a solicitar la reapertura de la mesa del sector aeronáutico donde quieren que estén representados junta, ayuntamientos y diputaciones.